¿Tienes un cachorro o un perro adulto que no logras educar? ¿Parece que no te entiende? Has hecho ya de todo y no avanza. ¿Te gustaría educar a tu perro junto a mí, para asegurarte que lo haces bien y que vas a obtener los mejores resultados? Educa a tu perro y asegúrate una mejor calidad de vida, porque tu perro va a estar junto a ti más de 10 años de vida. Hola, soy Isabel Cárdenas, psicóloga y educadora canina. Conmigo vas a aprender a educar a tu perro del modo más natural y eficaz posible, obteniendo los resultados desde el primer día. Llevo más de 13 años ayudando y educando a las familias para ser más felices junto a sus perros. Mi formación en psicología del aprendizaje y los cientos de perros educados avalan día a día mi trabajo. Conmigo aprenderás a educar a tu perro de un modo amable y divertido, respetando su naturaleza y viendo resultados día a día. Con mi experiencia te guiaré en este curso para obtener los resultados deseados. Tendrás vídeos explicativos junto a manuales que te explicarán con detalle el temario. Iremos de la mano tema tras tema para obtener tu objetivo. Podrás consultarme tus dudas y estarás acompañado hasta el último día. Y si de algo se caracteriza este curso es por su practicidad. Desde el primer día podrás aplicar todos los conocimientos con tu perro. Iremos paso a paso por el proceso de la educación canina, para que no te pierdas ningún detalle. Además, tú eliges dónde, cómo y cuándo realizar la formación, pudiendo ser desde casa a tu ritmo y con tu propio horario. ¿Estáis listos para comenzar y cambiar vuestras vidas? Te espero al otro lado del curso. En ICAN adiestramiento canino. ¡Hasta pronto!